Alter es una banda de rock, oriunda de acá de Varadero, provincia de Buenos Aires. Somos cuatro integrantes, Aldo Parellón en batería, Mauro Bagón en guitarra, Luciano Acuña en el bajo y quien habla, Leonardo Sassone en voz y guitarra. Está conformada aproximadamente mediados del 2017, que es ahí donde tuvo el origen y encontramos las medidas justas de cada uno para poder darle para adelante. Y bueno, se transformó en algo más que un hobby, en algo más que en juntarse a tocar. Empezamos a ver cierta química en la música, en lo que estábamos transmitiendo y bueno, y arrancamos. Tienen muy buenos proyectos y en muy poquito tiempo se viene una súper novedad. Sí, así es. Este próximo 14 de diciembre, jueves 20.45, vamos a estrenar 7 Live Sessions, que es una sesión en vivo de canciones de nuestro disco 7, que la vamos a estrenar nada más y nada menos que en el Cine Teatro Colón, en la pantalla grande. Ahí vamos a tener la oportunidad de proyectar no solo la sesión, sino que tal vez haya alguna sorpresita más, con imágenes de la banda, de cómo comenzamos y bueno, todo el camino que nos trajo hasta acá. Así que muy contentos con eso y no obstante el 14 de diciembre, el día siguiente, el 15 de diciembre, a las 21 horas, lo vamos a estrenar en vivo por nuestro canal de YouTube. ¿Aquellas personas que se quieran acercar al cine tienen que sacar alguna entrada? ¿Cómo funciona? Bueno, la venta de entrada la vamos a estar lanzando en estos días con el anuncio oficial, pero no, o sea, basta con que se comuniquen con nosotros a través de la cuenta de Instagram, alter.oficial, o se pueden acercar al cine, ahí van a estar las novedades. Así que nada, es un costo mínimo como para sacar todo este proyecto hermoso adelante. Y muy contentos, emocionados y felices de poder compartirlo, no solo con nuestra gente, sino en la pantalla grande. ¿Tienen alguna otra fecha que nos quieran comentar? Fechas, estamos tratando de darle un cierre ya al año con las fechas, estamos ya con la mente más puesta en lo que tiene que ver con el verano. Así que seguramente las vamos a estar publicando en nuestras redes y compartiéndolo con la gente. ¿Qué significa para todos ustedes esta oportunidad de estar en la pantalla grande? Mirá, para nosotros es un momento especial donde nosotros podemos compartir en nuestra ciudad y con la gente, no solo de acá, sino que va a venir mucha gente amiga de lugares vecinos. Es compartir el resultado de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, porque imaginate que acá, bueno, en este caso me toca estar hablando a mí, pero digamos, en la banda somos cuatro músicos que estamos arriba del escenario dando lo mejor de nosotros. Y de la mano de este equipo, mucha gente que está colaborando en esto. Este es un trabajo que es una producción de Alter, pero que está hecha de la mano de Delta Music Group, estuvo en la operación de sonido Luciano Mora, estuvimos a Nadir Florio, Bautista Peñalba, Lautaro Romero en la asistencia, el agradecimiento siempre a las luces de Alan Leckman. En la dirección del audiovisual estuvo a cargo de Mauro Bawón, que es guitarrista de Alter, en cámaras Eugenio Martínez, Pablo Lecaros. Y bueno, mucha gente que realmente se ha puesto este proyecto al hombro y lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho amor y sobre todo con mucha pasión. Tratando de brindar siempre el mismo mensaje que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que es la fortaleza, el optimismo, el salir adelante, que pese a cualquier situación adversa, siempre hay una puertita, una luz que hay que aparece y que se abre para poder seguir adelante. Y nos parece muy importante en tiempos como los que estamos viviendo, poder transmitir siempre paz, alegría y fortaleza sobre todo. Éxitos, estaremos ahí este 14. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, es muy importante para nosotros este momento. Los invitamos a todos, alter.oficial, en Instagram nos pueden encontrar, están todas las novedades. 14 de diciembre, 20.45 horas, Cine Teatro Colón, vamos a proyectar 7 Live Sessions, y el 15 de diciembre, 21 horas, en nuestro canal de YouTube. Los invitamos.